Música Hay un novio que se llama Esther Tienen las pernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tienen las pernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tienen las pernotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te hagas escucho que te puedes ver Ay Esther, ay Esther No te hagas escucho que te puedes ver Música Parecía muñeca de Chapulte Ay, esper, ay, esper No te agaches mucho que te puedes ver Ay, esper, ay, esper No te agaches mucho que te puedes ver Tiene otro novio que se llama Esther Tiene las perrotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las perrotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las perrotas como Lucifer Ay, esper, ay, esper No te agaches mucho que te puedes ver Ay, esper, ay, esper No te agaches mucho que te puedes ver Con la minifanda que se puso ayer Parecía muñeca de Chapulte Con la minifanda que se puso ayer Parecía muñeca de Chapulte Ay, esper, ay, esper No te agaches mucho que te puedes ver Ay, esper, ay, esper No te agaches mucho que te puedes ver Ay, esper, ay, esper, ay, esper No te agaches mucho que te puedes ver Ay, esper, ay, esper, ay, esper